¿Por qué ahora los Shorts de YouTube? ¿Dónde pueden meter más publicidad? Evidentemente pueden meter más publicidad cada menos tiempo en unos Shorts y luego se gana mucho menos, evidentemente, con los Shorts y tal, pero todos lo hacen porque es una forma de generar el engagement, el enganche. Eso, Aarón, tiene que ver con la rotación del capital. El libro del Capital de Max trata eso. Es decir, si tú rotas el capital a mayor velocidad, obtienes la tasa de beneficio en un periodo más corto.